Ya lo vieron, dos minutos más en el partido. El balón que sale disparado. Eusebio. Ha conseguido muy bien. ¡Hasta acá llegamos! El equipo local ha recibido un golpe durísimo hoy, directo a la cama y sin cenar. Yo creo, Fernando, que este equipo va a tener que seguir entrenando y corrigiendo esas peque... ...y no se hagan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No toca Zala. Muy buena. No toca Zala. No toca Zala. No toca Zala. No toca. No toca Zala. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Balón que ha regalado Messi. Atento Gonzala que quiere Glorienz en el ataque. Es bueno el balón atrás. Tranquilamente el árbitro pudo haber marcado penal en esa. Fijate la tribuna. Fernández. Yeah. Yeah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí viene es un saco de arco. Esa pelota es de Gullit. Gran presión en el ataque, ojo. Esta puede ser buena. El central del partido dice que esto es tiro de esquina. ¡Atento zapatazo! ¡Y ahí está! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! Y es que seguimos con el partido uno a ciro. ¡Y ahí sigue entusiasmado! ¡Sigue delante! ¡Se queda con la pelota el rival! ¡Ahí tiene la pelota y en campo contrario! ¡Sólo le queda el arquero! ¡Con el arco abierto! ¡Sin nadie que resguardarlo! ¡Un gol extremadamente fácil! ¡Y la pizarra por ahora uno a uno! ¡Muy bueno el robo de la pelota! ¡La tiene Karim! ¡Ahí tienen el córter y una ocasión para mostrar que han preparado esto en el entrenamiento! ¡Y la pelota a Marito le llegó como un peluche! ¡No puede decir llegó suave! ¡Deja el peluche en su casa! ¡Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado! ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo acá puede ver algo! ¡Ahí le pega de cabeza! ¡Pero la pelota toma vuelo! ¡Benzema! ¡Ah no! ¡Se le pasó! ¡De cuchara la levanta! ¡Ha visto el arquero adelantado! ¡Se la quiso picar! ¡Enorme reacción del de los guantes! ¡La verdad! ¡El intento perfecto! ¡La ejecución! ¡Un desastre! ¡A mí me deja dudas! ¡Ahí se va a venir el cintro! ¡Si le quería regalar la pelota que por lo menos le pongo un moño! ¡Bárbaro en el anticipo! ¡Salah que recibe! ¡Ojo con ese pase de Salah! ¡Es una buena ocasión en ese lugar! ¡Gol! ¡Llega la ventaja! ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Renovamos actividad con un Sporting que quiere renovar su esperanza de ganarlo. ¡Ahí le entrega de nuevo! ¡Y se va la pelota para saque de arco! ¡Por la banda se viene Sporting atacando! ¡Un respiro de alivio tras esta recuperación! ¡Oportuno en la recuperación de la pelota! ¡Parece que ha confundido los colores de la camiseta! ¡Dibujo maestro que me empace de Salah! ¡Se escapa la pelota! ¡Está de enorme el arquero! ¡No! 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 ¡Tremendo descuido de este jugador! ¡Pínzima! ¡Puede ser un buen córner para el Sporting! ¡Y hasta acá llegamos con esta acción! ¡Pínzima! ¡La tiene Karim! ¡Qué bárbaro! ¡Cortando el ataque peligroso! ¡Posibilidad de la contraojo! ¡Parecía buena! ¡Pero terminó horrible! ¡La difícil tarea de ser árbitro! ¡Para ahora viene el momento de la decisión! ¡Se va a bolsear! ¡Hasta acá llegó la cosa para el rival! ¡Se están aproximando al último tercio! ¡Acá es cuando vuela la creatividad! ¡Han frenado un buen ataque! ¡Parecía buena! ¡Parecía buena! ¡Parecía buena! ¡Muy bueno el robo de la pelota! Ronaldinho ¡Gran tapado del arquero! ¿Han visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento? ¡Este arquero es un monstruo! ¡Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? ¡Pero esto es de precisión! ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo? ¿O es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota, ¿eh? ¡Gran posse puede ser! ¡Buen disparo! ¡Golazo! ¡Y ahí saben qué! ¡Hay partido nuevo! En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2 a 2 Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse Esa pelota es de bullying ¡Qué regalito! Parece daltónico este jugador Bueno muchachos, 2 a 2 el partido No se pueden quejar Yo voy a descansar un rato en la garganta ¡Gracias! Y comienza el segundo tiempo ¡Nos ponemos las pilas! ¡Siguen iguales! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo puede poner adelante! ¡Esas pelotes para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor ¡Avanza Salah desde el costado! ¡Va bien y esto puede terminar mejor! ¡Ahí lo tienen! ¡El árbitro ha decidido marcar penal! ¡Es penal pero solo le ha sacado la amarilla! Bueno, por lo menos... ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! 3 a 2 en la pizarra, vaya, festival de gol En el área pasa de... No estuvo nada mal, Barito Es increíble, eh Si no consiguieron el empate en esta Olvidate Gilson ¡Qué manero de regalar la pelota! ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Ojo! ¡Es para Benzema! ¡Sin arquero! ¡Gol! Y vale igual Lo que no sé es que andaba tuiteando el arquero en la jugada Para un partido como el que estamos viendo Un gol maravilloso como este Por la punta, ataque Sporting A ver si la cruza Y hasta ahí llegó esta jugada Ojos con Karim Benzema Tiene la bolsa y se aventura David Fekir Barito le pegó con la punta de la uña ¡Espantoso! Y el arquero que respira porque eso era peligro de gol Pero le pegó tan mal que la pelota... Bueno, no voy a decir dónde salió Y míralo cómo avanza con la pelota Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota ¡Ojo con este pase! Y ahora... Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner... Arriba Lleve el córner al centro del área Acá no ha pasado nada Bien, ahí el quinto... ¡Le va a pegar en Bopé! Ha recuperado muy bien Valiente Un cambio en medio sería bueno ¡Penal! ¡Penal! Lo va a patear Modric ¡Y gol! ¡Gol! ¡La cera! 4 a 3 Un solo gol de diferencia Puede pasar cualquier cosa La tiene Karim ¡Benzema! ¡Calla otro! ¡Lo va a gol! Y poquito a poco están aumentando la ventaja ¿Qué pasó? ¿En Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? Ha tomado una decisión el árbitro Ahora le queda otra La sacará tarjeta ¡Benzema! ¡Cerca! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran Pero las defensas son en un espanto 6 a 3 Este pase tiene potencial La tiene Karim ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Ahora decime, explícame ¿Por qué el arquero estaba mal posicionado, Fernando? La pelota viene de un lado Y le estaba botando mal Tomando malte en el otro arco No lo sé Pero lo entiendo Tendría que estén un poquito más pendientes De lo que está pasando en la cancha, ¿no? Y en el momento la posición es toda de deporte Hay equipo que teniendo la pelota sabe lo que tiene Qué bien que se ubicó Podría ser gol Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Por la banda se viene Sportica tocando Y es impecable la recuperación del balón Ante este ataque Ahí se viene la transición a toda velocidad Hay muy poca gente atrás Esto es jugar con fuego Atentos Terminaron una contra fantástica Con un gran gol De verdad que lo ejecutaron Como nunca Ha caído una catarata de goles En este partido Ojo atentos Puede haber daño acá Una jugada de ataque interrumpida Entra bien Y se escapa la pelota No se queda de manos Benzema Este jugador puede provocar un penal Esta sorpresa Mario Tapó una con lo mal que ha atajado hoy Bueno, la verdad que no nos tiene acostumbrados A un juego tan malo Pero hoy Ojo es para Benzema Una tarde inspirada de fútbol Golazo para todos los gustos Hat-trick Balón para el Museo de Casa Amplio marcador en esto Que es un festival de goles Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Ahí está Se ve en el capando Atentos Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Esta puede ser buena para la contra Le quedan cinco minutos Al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar Buena pelota a la espalda Ojo Cron servicio Muy buena atajada Este arquero Se ha metido bien en el pase Recupera posesión No Milfekir Buen balón que metieron Y se viene otro penal En contra de este equipo Se anotan Imagínense esto Se lo llevan con moño Gol Que bien Pegó esa pelota Ha caído una catarata de goles En este partido Se juega ya el minuto 90 De este partido Lo ha hecho muy bien para cortar Y llegó a la pelota Y le lo costó mucho Muy bien Muy bien Como llega a meter esa pelota No hay forma para detenerlo Tres goles Tiembla el rival Cuando este genio Toma la pelota Final del partido Y está claro Que era un buen desenlace Para los locales Yo creo que van a tener que trabajar más ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Realmente tenemos en la cancha hoy Dos equipos Que prometen mucho Espero que no defrauden Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo El rival que toma la pelota Y era una posibilidad interesante ¡Comand! Vaya providencial recuperación de pelota Parecía bueno hasta que quedó en la defensa ¡Gilson! ¡Pegale! ¡Pegale! ¡Gol! ¡Con esto se abrió el marcador! Entretenido hasta ahora Aún así lo estamos Mateo Gendos y Payet Quieren abrir esa defensa ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Qué poquito que le faltó Para cerrar esa jugada! ¡Qué pena! Fácilmente se limpia Del contrario Pelota que va pasada ¡Y ahí está la notando El siguiente! Bueno señores Vamos a repasar Para este contragolpe Que Fue el preludio De una gran amortación Y el segundo acto Es el cabezazo que mete Para que Toda la gente Sea alegre De este gol ¿Comand? Martial Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Esa pelota es de Gullit Esa pelota parecía Llevar peligro Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Filtraron el balón Gran instinto Sin el resultado Que esperaban ¡Buen robo de balón! Parece que ha confundido Los colores de la camiseta Valle ¡Buena pelota metió! ¡Puede ser! Cae el gol Que renueva La esperanza Crece de nuevo La ilusión Sigue en marcha El ataque Y hay opciones Se queda la hoja En pies del rival Y con esto Se desactiva la alarma Martial Ahora lo que se viene Es un saque de arco ¿Comand? Teo Hernández Comand en posesión ¡Viene el empate! Ruth Gullit Avanzan Y con buen movimiento colectivo Atentos Esa pelota No es más de ellos Comand Si quiere que lo cruce Si quiere que lo cruce ¡Qué buena forma De detener este ataque! ¡A ver en qué termina esto! Era más difícil errarlo Que convertirlo Bueno señores ¿Qué se puede esperar Cuando se escapa Uno solo con la pelota Y no le queda más que el arco? La solución es fácil Empujarla Y salir a gritar el gol Y por ahora El marcador 3 a 1 Mueve la pelota De un lado a otro Busca una oportunidad Lograrán achicar diferencias Ahora lo manda el arco Los lamentos señores Pero este equipo Que tenía muchas pretensiones Con esta defensa No va a ningún lado Posesión total De la pelota De los visitantes Es increíble Con lo que hemos visto Y la tenencia De la pelota Este equipo Vaya perdiendo Y la pelota Marito Le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche En su casa ¡Gol! Que le pegó tan lejos Parecía De otra galaxia ¡Qué goloso! El regalito del arquero Había que aprovecharlo Y vaya que lo están festejando Los muchachos Porque esto normalmente En un partido No podría suceder Increíble actuación En la primera parte Para este conjunto Que ha dominado Con mucha comodidad Hermosa barrida Si sigue por ahí Hay espacio ¡Ahí está el disparo! ¡El travesado! Y le dice que no Y yo creo que el equipo En vez de abrazar al arquero Tiene que abrazar Al arco Han perdido La chimbomba Aquí viene Mohamed Salah ¡Ahí está Salah! Y esa pelota Pega en el pan Se mete Y no crean Que esto ha sido todo 5 a 1 Habrá más Se levanta el cartel Y dará un minuto más Este compromiso Marcial Y ahí va avanzando No más Ahí no más Estuvieron de convertir Allison Que cruzca el ataque Corner Que juega en corto Ha terminado el primer tiempo El marcador Está 5 Se viene el complemento Del partido Y ahora tenemos esperanza Que entren dos equipos A la cancha Porque en el primer tiempo Solo un equipo Participó del partido Parecía bueno Hasta que quedó En la defensa Entra solo Se quita el rival Y los deja Desparramados Llega bien Para tapar Valle Marcial Parece buena Para Marcial Bueno Mirá como regala La pelotita Atento con el pase Gol Servirá este gol Para algo Pregunto no más Servirá seguramente Para que no haya Tanta diferencia De goles Este gol Que pone el marcador 5 goles A 2 Vaya si el público Está disfrutando Qué desperdicio Mirá el pase Que acaba de entregar Que le saquen Alfombra roja ¿Por quién apuestan Para quedarse con esta? Gilson Muy buen pase Entre líneas Gran visión Y la jugada Que termina saliendo mal Hay equipos Que suelen aprovechar Esta jugada Para saber cuánto hacen Con este tiro De esquina Ha llegado La hora De los cambios Lejos Se va La pelota Joe Cole ¿Vieron la cara De la pelota Cuando la regalaron? Tarde Pero el árbitro Señala la falta Come on Veamos que A saber si la aprovecha Contundente intercepción Le queda todavía Media hora El compromiso Mateo Gendosi Ahí pegadito La banda Se puede ir Tranquilo Derechito No más Salah La perdió Salah Adelantado Está Vale Quedan dudas Corta bien Esa pelota No logra pasar bien La pelota Después de una buena serie De toques Perden la pelota Uy Qué mal pase Dio Coman No aprovechan la oportunidad Y ahora A Isaac Querido Clic Más Clic Poder Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.